convenciones narrativas del discurso audiovisual la serie y el universo son tramas complejas llamadas metatramas las temporadas y las sagas desarrollan diferentes conflictos para desembocar en un gran arco argumental las películas y los capítulos tienen un arco argumental que completa al menos los tres actos inicio nudo y desenlace los actos cumplen funciones narrativas específicas inicio nudo desenlace exposición retrospectiva prospectiva etcétera la secuencia tiene una unidad temática y dramática la escena cambia cuando cambia el tiempo el espacio o los dos el plano cambia con el corte